Y hoy tenemos nueva reacción, claro que sí, ¿cómo estamos? Venezuela en la casa, bebé, estamos reaccionando mucho para Venezuela, gracias por suscribirse, se están suscribiendo mucho, suscríbanse, hay muchísimos, hay como 20.000 venezolanos, o al menos lo que muestra la métrica, que en mi video no están suscriptos, suscríbanse, suscríbanse. Bueno, como tus pedidos son órdenes para mí, a mucha gente le gustó mucho la reacción de Scarlett Linares en carne viva, cosa que yo pedí, ¿no? Que a mí me gusta, a mí me gustan esos tipos de letras, ¿viste? De puño y letra, y que tenga un poco de drama, teatro y show, y así. Bueno, me comentaron a Scarlett Linares, carne viva, una genialidad, me dijeron que suba mi reacción en TikTok, así que lo voy a subir, así que vayan a apoyarme también ahí en mi TikTok, el enlace está en la descripción, suscríbanse, me ayudó mucho con eso. Y bueno, como le gustó tanto, me pidieron valiente, que esta mujer, yo ya la tengo mi playlist, para que suene en Navidad, ¿entendés? Para que yo, esperando a Papá Noel, ponga en carne viva, ¿viste? Bueno, me recomendaron mucho Valiente de Scarlett Linares, que vamos urgentemente a ver este video. Ella, 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 un dramatismo. Toma un poco de... No, no, no. Frenemos, frenemos. Frenemos, primero por copyright, ¿no? Porque tiene copyright. Pero por segundo, frenemos, porque ella está... Ella está actuando, ella lo está dando todo. ¿Se entiende? ¿Se entiende que ella está así? Ella lo está dando todo. Lo está dando todo. ¿Se entiende? Vamos a ver si en esta canción, ella nos sirve. Nosotros venimos con nuestro platito. Traigan, traigan. Preparen el platito. Vamos a ver si hoy, Scarlett nos da de comer. Vamos. Vamos a ir a ver. ¿Qué te está diciendo, entre líneas? No duras ni un minuto. No estás durando un minuto. No, papi. No está durando. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Se entiende? Ay, ¿por qué estoy abriendo tanto los ojos? No. No, no. No podés durar un minuto, está diciendo. Mirá que Scarlett son de esas hembras que no cualquier potrillo me monta, dice, ¿viste? Yo la conozco porque Scarlett es mi amiga personal. No, 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 no. Yo te he hecho creer un ser superior. Y no necesitas de nada ni a nadie que te hagas sentir. Ay, no, ya empieza con sus interpretaciones, Scarlett, te amo. Te juro, te tienen que dar el premio Emmy. ¿El premio Emmy es de actuación? Ay, no, creo que es de literatura. Bueno, no importa. Delen igual, porque ella escribió de puño y letra esta canción. ¿Para qué? Para las valientes, como ellas. Amo, amo, amo es la locación, ¿no? Porque es muy de las adolescentes de 15 años, quien va a tomarse las fotos, tradicionalmente en Argentina es así, que van a lugares lindos con su vestido y se toman las fotos. No sé si es lo mismo en Venezuela. Déjame en los comentarios. Para hacer un chisme nada más. No, amo, amo esta letra. Ella, no sé quién salió antes, si lo Pimpinela o Scarlett, porque Scarlett, hay que ver. Porque yo dije que los Pimpineras eran los pioneros, pero no sé, hay que ver. Pero ese dramatismo que maneja, ¿viste? Esa actuación de la antigua, ella de la vieja escuela. Respeten, pendejos, respeten. Que acá hay niveles. Ay, la amo. No, 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 no. Amo, amo cuando... Eres un cobarde, pequeño y seguro. Hombre de cara. Ay, no, no, no. No, 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 no. Ay, yo me iba a morir en vivo, boludo. No, no, no. ¿Por qué hizo todo ese acto y después saltó? Como que quería que algo salte acá, ¿no? Porque ya notamos que Scarlett tiene mucho. ¿Viste? Y cuando uno se hace como la tontita, ¿viste? Que esto rebota mucho, ¿viste? Entonces, no quiero nada. ¿Entendés? Es como que... Ay, no, la amo, te juro que... Yo sí coincidíamos en la misma era. Va, no sé cuánto año tiene Scarlett. Me deja en los comentarios. Por ahí podemos ser amigos con Scarlett. Dios santo. Esta Scarlett, esta Scarlett es viva. Esta es viva. Esta es viva, Scarlett. Scarlett. Ella tiene algo contra la cadera del costado. ¿Saben por qué? Porque no es la primera vez. La vez pasada, cuando reaccionamos a Encarna Viva, ella también hacía así como de costado. Como que mucho de coté. ¿No? Mucho de costado. Mucho de costado. No quiero decir más nada. Pero ella como hace muchas referencias de costado. ¿No? Y abre mucho los brazos. Contigo, le cuento las historias que ni te las crees. Valiente. Y te pierda las piernas como una mujer. Oh my God. Y de lo que no tiene. ¿Qué vamos a interpretar con esa frase? Cuando es cuando una mujer te pide más y vos no tenés más. Dame más. Dame más. No hay más. Pero dame más. No. Scarlett. Dios santo. Yo lo único que quiero saber. Me encantaría mano a mano con Scarlett. Consultarle. Hola Scarlett. En mi canal de Jutsu. Somos poquito, pero te queremos un montón. Y yo quiero saber. En la letra de valiente decís. Cuando una mujer te pide más y vos no tenés más para darme. ¿A qué estás haciendo referencia? ¿Te imaginas que me responda sin censura? Y porque sí. Porque Scarlett. Ella ya. No. Y yo con Scarlett puedo esperar cualquier cosa. Porque Scarlett. Dice. Mira. Es por esto. Ahí yo. Ahí me desmayo. Ahí me desmayo. Yo me puedo ir feliz de esta tierra. Ya que me responde. No. Una locura. No, 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 no. Mire, mire, mire. No, no. Mire, mire. Mira para un costado. Mire para el otro. Scarlett. Triste, triste, triste. Ay, no. Boludo. Yo lo único que tengo que decir. Espectacular ese cuerpo. Perdón. Sé que en estos tiempos no se opina de los cuerpos ajenos. Lo sé. I'm sorry. Soy de la vieja escuela. Que opino de los cuerpos. Pero no con un... De mala manera. ¿Se entiende? Pero yo tengo que decir que esta mujer tiene un cuerpazo. Pero terrible. I'm sorry. Y que soporten. Y que soporten. No, no, no. Cualquier cosa le queda bien. Amo. Amo. No, no, no. El enterito. Los jeans. El jean. Bien calado. Bien apretado. ¿No? Miren, pregunta. ¿Por qué Scarlett no tiene featuring? ¿Por qué nunca aparece con otra? Porque me estoy dando cuenta que Scarlett siempre está sola. ¿No? Ella sola. Sabemos que Scarlett es guerrera. Toma el mando. ¿Viste? Ella maneja. Nadie maneja por ella. Ella puede sola. Y puede mucho más. Pero estaría lindo un junte o no. O un versus onda pimpinela con otra persona. No, una locura. Vi ahí muchos comentarios de los hombres ahí diciendo. Estás reaccionando al amor de mi vida. Es que sí, bebé. Es que sí. Hasta yo me doy vuelta. Pero mirá lo que es esta tipa. Tremendo. Miss Universo tenía que ser. Vieron que Venezuela es uno de los países que más Miss Universo tiene. ¿Qué hija? Dale. Valiente. ¿Vieron que estaba diciendo algo? Que obviamente en estos tiempos sería como un... Como que estaría mal. ¿No? Para no decir una palabra que después me censure. Pero en esa vieja época ella tuvo que soportar cosas. ¿Viste? Yo necesito... No, me gustaría saber. Ella tiene hijas. Se casó. No se casó. ¿Qué fue de la vida de Scarlett? ¿Qué mujer tan... No, no. ¡No! ¡No! Scarlett, te amo. Lo único que puedo decir yo... Miren, miren, miren. Miren para que vean que yo no controlo a mi cuerpo. Scarlett. Lo que provoca a Scarlett. Lo único que quiero decir... ¿De dónde... Scarlett. ¿De dónde sale todo esto? Esto es arte. Esto... Soporte. Soporte, perra. Soporte. Pero esto es arte. Yo quiero saber... Scarlett, ¿cómo te inspiraste para Valiente? ¿De dónde salió esa idea? Contanos de lo más profundo de tu corazón. Queremos saber. Decinos los gran secretos de tus grandes éxitos. ¿Entendés? Ay, no te juro. Y que me diga, mira... Yo he salido con un muchacho... En su momento, en su tiempo... Ay, que me cuentes esas historias. Que solamente ella lo debe saber. ¿Entendés? Porque ella mantiene su vida privada. ¿Se entiende? Estés valiente. Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees. Valiente. Y te pierda las piernas con hombre o mujer. Te pide lo que no tiene. No, no, no. El director de Pasión de Gavilanes grabó esto. Una locura. ¿Vieron esas tomas? La luz de abajo porque ella está así, ¿viste? ¿Entendido? Dándolo todo. No, una genialidad a este video. Una genialidad. Bueno, basta de videoclip. Ahora vamos a ver a Scarlett en vivo. Así que... Me dejan algún video bien copado, ¿viste? Donde ella esté bien enérgica. O el público esté bien enérgico. O que es un video que ella está cantando con... Viste que recién cortó con su pareja y ella salió a cantar. Ese video. Ese video, quiero. Ese video. Porque Scarlett, esto no es nada. Esta es la punta del iceberg. ¿Se entiende? Scarlett puede mucho más. Esto, pero... Esto es un vueltito para Scarlett. ¿Se entiende? Scarlett da mucho más. Dios santo. Con Scarlett no, bebé. Ubíquense. Bueno. Scarlett te amamos en este canal. Te amamos, amiga. Te mando un fuerte abrazo, beso, todo lo que quieras. Tu cuerpo. Éxito del mundo mundial. Scarlett. Bueno. Suscríbanse. Me ayudo mucho con eso. Los leo en los comentarios. No dejen de recomendarme nuevos artistas, nuevos videos. ¿Qué más? Ah, y el video que... Quiero ver la Scarlett en vivo. Así que no importa qué canción. O por ahí tendrá un poco rí en vivo. No sé. Déjenme algo en vivo para ver cómo interactúa con el público, ¿no? Bueno. Suscríbanse. Me ayudo mucho con eso. Y nos vemos. Obviamente nunca se olviden de comentarme de dónde me estaban viendo, tío. Claro que sí. Bueno. Yo les mando un beso a todos. Gracias. Son un público maravilloso los venezolanos. Lo voy a estar haciendo a todos. Y nos vemos en un próximo video. Ah.